Soy el de la catástrofe tribunal, temperamento sentimental y del ambiente estador sensual, temperamento sentimental Yo soy caribe sensorial, temperamento sentimental Yo llevo dentro del corazón, temperamento sentimental Él va a pintar de una canción, temperamento sentimental Yo tengo el alma del probador, temperamento sentimental Caminito de Guarena, no te encontré la luna mía Vaya al pizarra morena, aquel jugo que me quería Aún recuerdo aquella tarde, cuando una rosa me sojaba Preguntándole al camino, si era verdad que yo te amaba El camino de Guarena, que yo encontré En Guarena Caminito de Guarena, que se me fue Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros Vaya al pizarra morena, que abandono ese fe con otro Ahora recuerdo aquella tarde, cuando una rosa me sojaba Preguntándole al camino, si era verdad que yo te amaba El Caminito de Guarena, que yo encontré En Guarena Caminito de Guarena, que se me fue En Guarena ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye! ¡Qué rico! Al paso, camina al paso No cantes ese baile Al paso, camina al paso No importa que te critiquen Pues tú sabes que eres bien Y no te digo, mi negra, que al paso es que tú vas bien Al paso, camina al paso No cantes ese baile Al paso, camina al paso Al paso, camina al paso Y en su cuerpo es que alborota Caminaré que te viene La gente se vuelve loca Y al paso de tu baile Al paso, camina al paso No cantes ese baile Al paso, camina al paso Al paso, camina al paso Y en su cuerpo es que Luna, mira una gitana Mi nubita caraqueña Dime si de esa llamada Oye que dile que muero por ella Dile que me está matando Con su carita tan bella Dime en mi luna gitana Que tiene en tus ojos Colores de estrellas Dime en mi luna caraqueña Si besa mi amada Que muero por ella Si es Dime en mi luna gitana Dime en mi luna gitana Dime en mi luna gitana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.